Rogelio Guerra dejó muchas cosas personales, ropa, objetos y esculturas a los que la familia encontrará un buen destino, así lo informa Carlo Guerra. Todavía lo tenemos todo ahí en la casa, apenas, digo, fue reciente, entonces apenas, justo hoy empezamos como a recoger las cosas, a empezar a separar, a acomodar, y no sabemos qué vamos a hacer, muchas cosas las estamos guardando como vestuario, porque tienen ropa de muchísimas épocas, entonces eso nos puede funcionar mucho a mi hermano y a mí para personajes, castings o lo que sea, y bueno, tiene su taller de escultura, que tenemos todas sus esculturas, que esas seguramente hagamos una galería o una exhibición, no sé, algo así. ¿No las piensan vender? Hay unas que están a la venta, lo que pasa es que él hace la escultura, pero aparte hay unos moldes de esas mismas esculturas, entonces se pueden reproducir. ¿Y su ropa diaria ya tiene, la van a guardar, la van a regalar, tal vez? Puede ser, todavía no tomamos esas decisiones, pero seguramente, pues sí, la daremos a quien la necesite, o guardaremos lo que, pues lo que sea entrañable o lo que queramos usar nosotros. El también actor dijo que a una semana de la muerte de su padre todavía no lo sueña. ¿Soñado? No, fíjate que no, y sí he tenido varias noches que me acuesto y digo, papá, quiero soñar contigo, papá, quiero soñar contigo, estaría padrísimo, y no, 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 ya sabes que esas cosas no las puede presionar uno, es cuando pasa. Ok, sí, no, eso, estaría padrísimo que en estos días no haga. Sí, 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 igual siento bien que no se me aparezcan sueños porque quiere decir que no tiene nada pendiente conmigo, ni tiene nada que decirme o jalarme las patas o las orejas o algo, ¿no? En la cámara de Enrique tirado para la cuchara.